Me hubiese encantado que... Bueno, pues dice el árbitro, Joaquín Alberto Vizcarra, ¡vámonos! Arranca el partido, es la jornada 9. Y porque usted ya nos conoce, somos TUDN y vivimos tu pasión de esta liga, Expansión MX. Viene servicio al corazón del área, el tala que sale sin problema, Rangel se queda con la pelota, Marco. Sí, aquí el tapatío, ¿no? Que queda claro que tiene que hacer un gran partido el día de hoy en casa, están generando los jóvenes buenos minutos en buen rendimiento y eso le va a beneficiar tarde o temprano al primer equipo. Claro, y era muy interesante, a veces hasta más bueno que el estelar. Peralta que mete servicio y el tala a luchar por la justicia. Ahí con los puños, cuando querían anticiparlo, en el remate con la cabeza, Acuña, nuevamente para Peralta. Aquí está José Alfredo, busca la línea de fondo, buena cobertura defensiva de Orozco y la pelota que se va por raya de fondo cuando vemos la repetición en este servicio y vean ahí la salida espectacular por parte del tal Arrangel. El valiente, el guardameta del conjunto de tapatíos y con gran técnica. Qué estampa futbolera nos acaban de regalar, pero de los pies de Peralta salen verdaderos centros con veneno. Si Torres alcanza a desviar esa pelota era gol, porque ya se había jugado Arrangel en la salida, aunque le salió bien. Edgardo Codestame debutó a los 22 años en Copa XXIII en la liga, rompió paradigmas. Sé lo que es debutar jóvenes, no me digas eso. Pero altamente servicio, remate con la cabeza y la pelota que se va arriba, pero apareció Cimarrones. Termino diciéndote esto, yo aplaudo a los jóvenes, pero síguenles. No, 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 no son muy buenos. El error que acabamos de ver de un jugador que sale de un metro de distancia, ¿es juventud o es capacidad? Pues yo espero que con base en los partidos se vaya fogueando cuando vemos ahí el remate de Ray Villa. Ahí está. No le puede dar dirección. Era un gran servicio, pero no le puede dar dirección a este hombre, Oscar Ray Villa. Este no es Ray como el brasileño, este es Ray. Ray, sí. Para el Messi, pero la cobertura defensiva es buena. Todavía aparece Ray Villa que la deja atrás. El rifloso y en dos tiempos aparece Raúl El Tadarrangel matándole el efecto y quedándose con esa pelota. Porque tuvo este arquero muchos años. Qué difícil, ¿no? Cuando la pelota te viene del sol a la sombra, ¿no? Sí, señor. ¿Se te pierde, ¿a poco o no? En algún momento sí, tiene razón. Cuando vemos cómo le pega a Ulises Torre de Zurda, le metió todo el empeine, se llenó de agujeta y el tala muy bien. Primero le quita el efecto porque a veces intentas quedarte de una con esa pelota y se te puede escapar, ¿no? Y no le das vida también a la segunda pelota, ¿no? Sí. Oye, qué bien Cimarrones, ¿eh? Bien, pelota al manchón penal. El remate que no se produce y despeja bien la defensa de los Cimarrones. Habían ganado la primera jugada, le bajaron la pelota dentro de la área, pero no pudo rematar el compañero. El Chevy. Primero Paolo Iristar y después el Chevy se encuentra, le tira ahí la patada, pero le pasa por encima la pelota y rescata a la gente de Cimarrones. Es que todo el mundo esperábamos por el perfil del jugador. Sí. Lo esperábamos cerrado. Que fuera un zurdo, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí está, mira, el Chevy. Enfrente del arco de esa resbala, ¿no? No, 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 simplemente no le pegó a la pelota. Muy atento ahí, José Emanuel Reyes la sacó de zona de peligro. Balón de banda para Tapatío. Fuerte la marca del defensor. Puña ya la tiene. La pone atrás para el arribo de este hombre que mete centro, pasaba segundo palo, la bajaron en el área. Cañonazo ahí que estaba haciendo Osvaldo Tona. Bien, Rangel responde, evitando el gol de Cimarrones. Oye, se la bajan a Tona, mira nada más. Se la ponen ahí con moño y no le puede dar mejor dirección. Le salió exactamente a la colocación del Tala que después de dejar la pelota muerta hacia el frente, muy valiente, se lanza con la cabeza por delante para sacar esa pelota de zona peligrosa. En mi pueblo le dicen están apreando el rancho a Tapatío, ¿eh? Y ya es factor el guardameta, ¿eh? A favor. Viene el centro buscándolo a él. Bueno, en el salto, el cabezazo de García Chancho. Sancho contra remate, tapado otra vez, organista. Le pegó fuerte, pero desviado. Alejandro Organista llegando de atrás. Yo espero más de este muchacho. Es muy gran futbolista. Pero bien. Y tiene que pesar más de medio campo hacia adelante en la generación de fútbol y de oportunidades para Tapatío. Oye, Emilio, te preguntaban por los aguacateros, ¿no? De Uruapan. De Uruapan, sí. Ya pregunté a alguien. ¿Qué ha pasado con ese equipo? Pues, este, siguen jugando en la segunda división del torneo pasado, fueron campeones. El Tona, bueno, Tona se apellida, ¿eh? Hubo un muchacho, el Tona González, pero era su apodo, jugó en la UDG en primera, el Tona González. Pero este muchacho se apellida así, Tona. ¡Ah! ¡Para sea falta! El árbitro se acerca y dijo que no, Marco. Yo le creo al árbitro, ¿eh? Yo también. Le creo al árbitro porque nunca le perdí de vista y vi cómo la acción del jugador sabía perfectamente que iba a haber un pie defensivo y buscaba el contacto para hacer parecer penal. Pudo haberse marcado falta, aquí está la acción. Mal control de García Sancho, se le adelanta y después... Y había, ¿no? Oye, aquí ya con esta toma cambia toda la historia, ¿eh? ¡Profe! 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 Creo que nuestro productor es chibarmano hoy, ¿eh? Sí, chibarmano, sí. Pero una cosa, es difícil el golpe de vista, el árbitro cree que el atacante busca el contacto, pero ya con esta repetición cabría el término imprudencia por parte del defensor, que viene precedido de un mal control, se ve en plan de emergencia o de urgencia y no juega la pelota y sí toca la pierna del rival. Esta combate me parece que tendría que ser penal. Penal, claro. Pero hay que recordar que los árbitros tienen que decidir en fracción de segundos, jugadas muy rápidas. Pero es la posición de la pelota, mira, en esta acción. Ah, buen tiro. Bien ahí, Rangel rechaza a un costado todavía Peralta con la pelota para Cimarrones va al suelo, pero no hay falta. Recupera el estético, tapatío, y va para adelante aquí con Omar Mireles. Trazo en corto ahí para este hombre que mueve la pelota. Tipo tapatío, mira, observa, otra gran atajada. ¡Uf! Le pegó fuerte el jugador de Cimarrones que llegó ahí y muy bien ahí Rangel. Y nunca al centro. Dando rechace a un costado para evitar un contrarremate. él le pega la pelota, no espera que el balón le pegue a él. Correcto. Él le tira el golpe al balón para darle fuerza a su despeje. Aquí otra vez la pelota para Edson por la banda izquierda. Ya le cayó la marca, así que tiene que tocar para Sebastián Rodríguez. Centro venenoso, la vigila Rangel, la pelota por arriba, saque de meta. Erick López, te escuchamos. Y se acabó esto, mi querido Erick, discúlpame. Se acabó, Emilio. Comentario final, mi querido Erick, rápidamente. A pensar ya en el siguiente rival, pero sí vemos un juego complicado para los dos equipos. Marco Antonio Rodríguez, tu apunte final. Sí, se igualaron las fuerzas, me parece que Cimarrones merecía más, pero bueno, 0-0, no llegó el invitado. Mi George. Vámonos, don Emilio. Ni punta le sacamos al lápiz. Nada, nada, don Emilio, 0 por 0. No.